Yo he cogido una costumbre para los minutillos de ocio, digo minutillos, de ocio que pueda tener, que es que me cojo la web de Radio Televisión Española y me pongo una película gratis. Y de vez en cuando encuentro alguna buena y de vez en cuando menos buena. Cuando la película es americana suele ir al grano y empezar ya con una entradilla de acción. Cuando la película es española se pasan 25 minutos y medio con carteles de agradecimiento que parece que la película es un expediente administrativo. Dice, con la colaboración del ICA, Instituto de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, para el que no lo sepa. Dice, con la colaboración de la Comunidad Autónoma D, con la colaboración de la Diputación D, con la colaboración de otra Comunidad Autónoma, porque también se ha rodado en la otra o había una actriz que era de la otra. Con la financiación del ICA, no sé si tiene proyecto media o no, en algunas, bueno, hace ya tiempo que el proyecto media de la Unión Europea pasó a la historia, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que nada más que le falta incluir en los títulos de crédito el informe de auditoría de justificación de la inversión, de la subvención. Esto es algo que yo he hecho muchas veces con todas las películas que he hecho. Y entonces ya por fin empieza la película. Después, pues te puede venir otro medio kilo de títulos de crédito, diciendo quiénes son los que intervienen y tal, y ya finalmente, pues te entera de lo que, en el ratito que queda, de la acción y todo eso. Entonces resulta que últimamente, la última oferta que yo estaba viendo la semana pasada, no era de mi gusto. No era de mi gusto. Yo entiendo, el otro día estaba en una reunión que se hizo en Murcia, muy restringida y muy especial, con gente, con unos pocos, venidos de toda España, para un tema. Y ahí hubo un ponente que, Francis, lo conoceréis de Murcia, de la Asociación Libertas, que hizo una exposición total y absolutamente magistral, de cómo están atacando el sistema de valores tradicionales, culturales, históricos, destruyéndolo todo, desmontándolo todo de nuestra sociedad. En ese contexto, pues resulta que yo tengo amigos homosexuales, pero amigo, de verdad, y bien, y ni medio problema. Ni medio problema con ellos. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es la imposición de una ideología y de unos conceptos de estos y tal. Luego lo leo. Es que es un mensaje de voz. Y si lo reproduzco aquí, es un mensaje de voz de la persona X. Si lo reproduzco aquí, se va a enterar toda España, por lo menos los 17.200 suscriptores. Entonces estaba Francis haciendo esta exposición. Ah, sí, no. Yo decía que tengo amigos homosexuales. Exacto, exacto. Y de maravilla con ellos. Pero claro, es que en lo que decía Francis, pues uno de los componentes era la destrucción de la identidad que tenemos cada uno, como hombre y como mujer, y el venir con la pretensión, que por lo visto es doctrina en los colegios, de que esto de ser del género y tal, que esto es de libre elección, que tú eres libre y soberano y puedes elegir lo que quieres ser. Pero sobre todo que te impongan eso en los medios de comunicación a todas horas o que pase como pasó el otro día en Águilas, que haya una bandera arcoiris en el balcón del ayuntamiento y después en la calle Conde Aranda todo eran banderas arcoiris colgando. Bandera arcoiris que, por cierto, se ve que yo estoy un poco antiguado porque la última vez que yo recuerdo que esto era coherente y normal era la bandera del movimiento ecologista y ahora resulta que es la bandera del movimiento LGTBI que no sé qué ha pasado. No sé cómo ha sido esto. Entonces había una gran mayoría de películas que eran del tema este, del tema de de la homosexualidad, del transgénero. En una película que he durado 15 segundos, viéndola, 15 segundos hasta que veía lo que era. Es una película que se ve una chavala monísima que parece un ángel, parece un ángel, un ángel. Rubio, ojos azules, gracia, parece una gacela. Se llama Girl. O sea, Girl, Girl, es decir, muchacha. Y empieza la película y la chica esta que es tan delicadita y tan femenina y tan angelical como la alegoría de primavera de Botticelli pues tiene voz de camionero. Y entonces avanza un poco la película y ves que está el médico y está hablando del tratamiento hormonal porque por lo visto ella haciendo uso del libre albedrío se quería cambiar de sexo. Y después había y la dejé, claro. No es de mi gusto ver a una monedía como esa con voz de camionero y todo el proceso que viene. Después, es que no me interesa el tema. No es que me ofenda, no es que me ofenda, es que no me interesa el tema y el tiempo es oro y no me apetece perderlo con eso y así. Después había otra película de tres chicos o muchachos o personas humanas que vivían en un piso juntos, quedan los tres homosexuales, también el ejercicio de su libre albedrío y era el cumpleaños de uno y lo sientan en un sofá de estos como lo llamen ahora y habían contratado de regalo a un stripper que era otro homosexual también. Entonces llega el stripper con un radio cassette de estos transportables y se pone a hacer lo que hacen los strippers y estos estaban allí todos ah, sí, el canapé como le llaman ahora un sofá dando chillidos de excitación y tampoco me interesó no me interesó y así un montón. Después había otra película que se llama Los placeres ocultos que también con la misma historia. Una cantidad, una proporción muy importante muy, muy importante de películas de contenido de este tipo muy importante y después había dos una que se llamaba la la guerra mundial o la tercera guerra mundial o algo así y la otra se llamaba infección me parece. en la primera había un virus suelto muy malo muy malo loco que convertía a los hombres en zombies que atacaban los hombres zombies atacaban a otros hombres no zombies y los hombres no zombies se transformaban en hombres zombies y atacaban a su vez a otros hombres no zombies y todos se volvían zombies y estaba todo el mundo muy preocupado y hay una estrategia en la que los salvadores son bueno empieza a decir la radio que la OMS ha tomado cartas en el asunto lo cual es muy importante muy importante y la que lleva la iniciativa de salvar a la humanidad es ni más ni menos que la ONU que la ONU también es muy guay muy importante y muy interesante y muy benévola la ONU no solo la OMS sino la ONU entonces se escapan y tienen el cuartel general de la de lo que sea en un portaaviones ahí están en medio del mar en un portaaviones con una flotilla de destructores y de mierdas de estas alrededor y están los de la ONU todos allí diciendo con los expertos con los médicos con los bioquímicos y tal y están todos muy preocupados y muy alterados y de acuerdo todos en que necesitamos una solución en forma de zumo de vaca el zumo de vaca ya sabéis lo que es y entonces se ponen todos por ahí el héroe que es un machote de cojones hace un viaje de país en país primero se va a Corea después se va yo que sé yo que sé yo que sé en busca de una solución no están buscando el origen del foco sí el origen del foco y todo el rollo era el que claro el zumo de vaca y la otra ni la vi la otra con ver la sinopsis ya tenía bastante contagio se llamaba y era de unos contagiados que contagiaban a los que no estaban contagiados y su puta madre bueno yo creo que esto ya es que es muy obvio es que es muy obvio de lejos y nos están acosando nos están adoctrinando nos están imponiendo sus ideas nos están colonizando cerebralmente no ya con su cosa que ya sabéis lo que están haciendo con eso que usan cuando sí eso que se pone eso que se pone sino también con la programación esta de de la tele con los medios de comunicación cuando se están atacando con todo con todo pero con todo y tenemos que resistirnos tenemos que ser conscientes creo yo de que esto es así incluso podríamos hasta reírnos o también dicho técnicamente descojonarnos de lo mierda que son y de lo transparentes que son y de cómo se les ve venir de lejos y estar alerta pero claro ¿a dónde vamos a ir cuatro o cinco que lo vemos frente a la gran masa de subnormales peligrosos que no lo ven lejos no lejos no bueno pues ahí dejo esa información y el que se quiera ver la película porque le guste el género pues que la disfruten porque no yo no lo pienso hacer y por favor tener en cuenta aquí es muy fácil muy fácil confundir lo que yo estoy diciendo con un discurso de box o con un discurso homófobo o con una cosa de estas o xenófobo no xenófobo no por Dios la xenofobia no eso no pero esto no es box esto es que no es que no se estáis dando cuenta incluso los progres incluso los progres no se están dando cuenta o no se estáis dando cuenta de que nos están quitando el suelo debajo de los pies no se estáis dando cuenta de que cuando decimos que los valores tradicionales no es que vayamos a ir a cantar cara al sol ni vayamos a ir a misa con la mantilla no es eso y cuando decimos que nos quitan la religión y la están sustituyendo por otra cosa por lo del new age que es la religión del nuevo orden mundial pues no quiere decir que queramos hacer otra vez práctica de monaguillos ni de que seamos beatos ni que vayamos al confesionario no es que no va de eso la cosa esto va de hombres libres y perdón pero mujeres libres también habla venga porque esto es lenguaje inclusivo que hace tiempo que no lo decía libres y libres quiere decir que mi pensamiento lo decido yo que mis sentimientos lo decido yo y quiere decir que no queremos permitir que nos roben nuestra identidad y que nos la sustituyan por una carencia de identidad hace tiempo ya pero tiempo de esto digo hace más de 20 años que escuché en la radio a un tipo que decía que la solución radio nacional de españa la solución para los problemas de los conflictos raciales era el mesticismo universal quiere decir que nos mezcláramos todos y que nada más que ya hubiera una raza y así ya no había conflicto no había problema hostia puta y lo decía en serio y si yo estoy a gusto siendo español o siendo catalán o siendo vasco y si estoy a gusto o siendo murciano que es lo más importante de esta vida ser murciano o murciana me acojono yo solo barriga verde y me gustan mis tradiciones me gusta el entierro de la sardina me gustan las fallas me gustan las fiestas de San Juan porque tiene que venir uno que está arriba a quitarme todo eso que me identifica como persona que me identifica como colectivo que me permite sentir la seguridad psicológica que proporciona el pertenecer a un grupo que comparte valores y que comparte ideas y sustituirlo por el puto vacío cultural y por el puto vacío histórico que vosotros queréis que os compremos bueno el proceso avanza y están yendo con todo espero y confío aunque la confianza mía es limitada espero y confío que este arrebato que tienen metiéndonos mierda en televisión española en el telediario y en las normas y todo en el boletín oficial del estado y todo eso sea el testimonio de que ven la cosa mal y de que tienen que apretar porque están viendo la cosa mal confío y deseo que sea por eso pero desde luego el proceso este avanza y la verdad es que si nos ponemos a discutir entre nosotros acusándonos de que tú eres de Vox porque tú dices que la familia porque tú dices que la religión porque tú dices que que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer o que eres de Vox o eres de que se yo me da igual estamos perdiendo la batalla nosotros solos voluntariamente y conscientemente o no conscientemente pero de igual la estamos perdiendo ya he dicho muchas veces una cosa Vincent Van Gogh no no es sospechoso de de facha ni de patriotero ni hostia es que esto no es nuevo ya lo he dicho otra vez conocéis un libro de él que se llama cartas ateo yo me lo tuve que leer cuando estudiaba historia del arte en tercero de historia hay un pasaje que se me quedó en la memoria que rima con historia que dice tú te obras su hermano no sabes quizás que es la patria y le dice más o menos que la patria es todo lo que nos rodea todo nuestros vecinos me acuerdo una frase que dice la patria son esas chicas que se cruzan contigo y sonríen eso es la patria es lo que queremos ser en la patria es la voluntad de vivir en común porque nos gusta nos apetece estamos de acuerdo y porque eso nos proporciona una identidad colectiva el tener una identidad colectiva no es fascismo el sentirse un orgulloso de sus tradiciones y de su historia no es fascismo el valorar todo eso y querer perpetuarlo no es fascismo eso es una forma de supervivencia una forma de estar en el mundo una forma muy buena muy digna y muy deseable y tenemos que hacer lo posible porque no nos quiten nuestra identidad con mucho respeto con mucho respeto mucho a la opción de la homosexualidad que la respeto a más no poder y con todo que se quiera cambiar de sexo que se cambie el sexo pero que no coja a los niños y se lo metan en la cabeza porque son seres indefensos bueno hostia parezco un cura coño ya está bien ya he hablado mucho ahora voy a ver lo que me dice la persona X que seguro que es interesante que es interesante l'anime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.